Yo, Lampa CD, como, desastre verbal, sádico, dice así mira, yo, como Yo respeto al que me respeta, que quede claro, desastre verbal, así tu rap un poco con sádico Evo aquí, nos acertan al umbrao, el Lampa se le taca reales y no mi mal Yo respeto al que me respeta, que quede claro, desastre verbal, así tu rap un poco con sádico Evo aquí, nos acertan al umbrao, el Lampa se le taca reales y no mi mal Bajando humo, pa'l que se fumo lo conocen como ninguno verduró, represento Lampa CD Respeto pa' los cabros que plasman su graffiti, van muy mal, hablan por hablar Mejor, consigas una forma de rapear y va a expresarse La monotonía en su letra y va a quejarse De la fiste, la humildad va por delante, no muestre arrogancia, mejor muestre su desplante El respeto, llegan al respetar y no al hablar, si yo no conozco no me vengan a denotar Ese piño bailarina, pasan por mina, anden más chiritón, que angustio sin papelina Andan con miedo, cuando pasan por la calle, ojalá gente arima, tu diosito no te falle Este negro subescrito, con raperos pura boca, en realidad son puro mito Que bonito pa' acá nos vengas a alumbrar, su pistola y su calle que no le vamos a comprar ¿De qué aplauda? ¿Por qué? Dice que con no, dame los pasos por el borde Para mí son puras bocas, otra cosa, respeto pa' ser respetado Un aplauso pa' que explona, no es pa' que viva alumbrado Han errado, su tema no tiene letra, sonido, están perdido Mi cultura no es pa' wones, en rubí o buros críos que no saben el concepto de real Y él se le cae la ficha al poner su buen instrumental Yo respeto al que me respeta, que quede claro Desastreven mal haciendo un rap junto con sádico Yo aquí, no se aceptan al umbrao De lampa se le taca, real es inovimao Yo respeto al que me respeta, que quede claro Desastreven mal haciendo un rap junto con sádico Yo aquí, no se aceptan al umbrao De lampa se le taca, real es inovimao Si no me alumbro, deslumbro y violen las tocadas El respeto se gana en tarima, deja las patas Respeto lampa, respeto NSG la clica Sobre un fallo de mente rap es fuera incoherente Y tú, bájate de la voladora Y tú, despierta ya llegó tu hora Y tú, yo no me callo a veces cualquiera a mí lo critico Y es que de esta forma me desquito Tienes sorprendente habilidad pa' hablar de más Pa' buscar el conflicto y no saber dónde arrancar Y es que más da Fuck, fuck Antigrupos engrupidos que le rechan al cupido Sus temas son puro ruido Yo vengo de un pueblo humilde y lo respeto No aparento ser más del pro que yo tengo Tu apariencia no me engaña Pareces un cuervo defiendo lo mío Aterrías, esto es en serio La palabra principiante te llega directo ¿Te gusta reírte? Ríete ahora Hijo de perra en celos por supuesto Al que me respeta Que quede claro Tu actitud de superior no te la compro No te la paso Hace lo que pase Sádico está en todas partes Haciendo rap con gente que de verdad lo vale Eso se demuestra La calle es la escuela Pero por ser de ella No voy a ser un maleante Hijo de perra Cuida de tus dichos A mí nadie me engaña Llegas a dar la mano Y en verdad eres pura patraña Te llama ser mi amigo Por pura conveniencia Yo soy real Y tú no existes Ni para la ciencia Yo respeto al que me respeta Que quede claro Desastre verbal Haciendo un grupo apunto con sádico Yo aquí Nos acercan al umbral De lampo se detaca Real es inúmigma Yo respeto al que me respeta Que quede claro Desastre verbal Haciendo un grupo apunto Con sádico Yo aquí Nos acercan al umbral De lampo se detaca Real es inúmigma Yeah Respeta para que te respete Sádico Vienes aquí a la clica Desastre verbal ¡Gracias!